Muy buen servicio por parte de las personas con las que hemos tratado. Cada departamento ha hecho su trabajo bastante bien, bastante amigable. Creo que todo ha caminado sobre las ruedas muy bien. A través de Facebook, de un lado había algún anuncio y luego contacté para más información. Me contactó un vendedor y muy amable me dio toda la información. Sí, estamos muy contentos que finalmente ya recibamos físicamente la unidad. Quedó muy bonita como nos habían puesto en el folleto, en las ilustraciones que nos habían mostrado. Estamos muy contentos y ya esperamos poder utilizarla a la brevedad pronto, disfrutarla y sacarle provecho.